pregoneros bienvenidos a una nueva transmisión más es un placer estar nuevamente con ustedes como ya es costumbre un servidor transmitiéndoles desde su canal antes de iniciar con la nota del día si la información te gusta ayúdanos con tu like comparte la información para que cada día podamos ser más pregoneros de igual forma te invito a que actives la campanita de notificaciones para que estés enterado al momento de la noticia señores tal parece que no se cansa de hacer el ridículo pues este grupo denominado frena y obviamente liderados por gilberto lozano y ahora cuál es el motivo como ven ustedes que le están pidiendo ayuda a la onu a la oea porque se sienten amenazados tienen miedo porque este 24 de octubre el tigre les va a mostrar el real apoyo que tiene el presidente de la república ya que el 24 pues vamos a mostrar realmente las personas que estamos a favor del presidente andrés manuel lópez obrador se va a llevar una marcha pacífica en la cual pues obviamente respetando las medidas de seguridad las medidas pues obviamente sanitarias una marcha pacífica porque hay que reiterarlo y de una vez aprovecho el espacio para informarle que un servidor junto con jesús domínguez y otros youtubers que ya se encuentran ahí pues vamos a estar ahí tratando de llevarles las imágenes en tiempo real esto se tiene que hacer para que realmente mostremos lo que está sucediendo y estos medios de comunicación como ya sabemos no quieran mentir porque es lo que van a hacer es más se los estoy anticipando lo más seguro es que van a decir que no se logró que nadie ya está apoyando el presidente de la república por eso es que vamos a ir y personalmente les vamos a estar llevando detalle a detalle todo lo que está sucediendo obviamente pedimos de su apoyo para que estén ustedes también ahí pues al instante viéndonos echándonos la mano echándonos porra para que vea la gente que realmente si estamos con andrés manuel lópez obrador de esto se trata esta marcha y lo vuelvo a reiterar una marcha pacífica una marcha para que estos personajes entiendan cómo se debe de hacer porque cuando realmente tú crees en un movimiento no hay necesidad de hacer agresiones y obviamente tampoco agredir o maltratar a otra persona ante todo ellos y le vuelvo a recordar señores como ven frena solicita la onu observadores internacionales para marchas pro amlo temen por su seguridad aquí como comentan el frente nacional antiamlo bus busca apoyo internacional por lo que solicitó a la onu unos observadores internacionales para que puedan ver cómo se va a llevar hasta a cabo este movimiento es que bueno ojalá y venga también la prensa internacional para que vean lo que es un apoyo a un presidente de la república según ellos tienen miedo por la seguridad ya que están responsabilizando al gobierno federal de lo que pueda ocurrir así mismo también pidieron apoyo a la oea organizaciones de estados americanos sobre este tema porque la verdad es que tienen miedo o más bien tienen miedo de que de una vez por todas además vamos a hacer una pausa miedo a que si hemos visto que ni personas están ahí en el zócalo hay vídeos hay pruebas es más ni siquiera está él pero nada más quieren estar haciendo el ridículo o más bien march de este manchar este movimiento que se va a realizar este sábado eso es lo único que ellos pretenden hacer pero independientemente de ellos señores por eso es que nosotros vamos a estar ahí para mostrarles la realidad de lo que está sucediendo en el momento a través de un comunicado frena señaló que la solicitud se debió a la creciente violencia por parte de los reventadores pagados por el gobierno que han amedentrado y provocado a los ciudadanos no violentos del campamento de frena sobre todo en el denominado campamento libertad y justicia en las últimas semanas para no hacerse las tan largas señores vean ustedes parte del comunicado que lanzaron estos pues payasos no sé cómo decirles porque la verdad ya caen en lo ridículo semana tras semana les hemos estado mostrando en la medida de lo posible que este movimiento pues ya está más que acabado vean ustedes aquí la nota que ellos o más bien el comunicado que le mandaron supuestamente a la uno comunicado de prensa al frente nacional del día 21 de octubre del 2020 la única forma de evitar que se instale una dictadura en méxico ahora es pelear de manera pacífica pero tenazmente por el retorno de una república democrática aquí como podemos pues observar estimados colegas reciban un cordial saludo en resguardo de nuestra integridad escribimos a las naciones unidas y a la oea con copia a las embajadas presentamos brevemente a frena adjuntamos información sobre lo que está ocurriendo en méxico y solicitamos de nueva cuenta la presencia de observadores internacionales puesto que los seguidores contratados por el gobierno han iniciado una escalada de violencia contra los manifestantes pacíficos de nuestra organización especialmente en el campamento por la libertad y la justicia debido a la creciente violencia que puede percibirse con claridad en los reventadores pagados por el gobierno para amedentrar y provocar a los ciudadanos no violentos del campamento de frena y con el fin de evitar cualquier hecho luctuoso vean ustedes que qué barbaridad que pudiera ocurrir pensando en la conciencia del gobierno federal y del gobierno de la ciudad de méxico debido a su franca agresión o burla discursiva contra nosotros solicitamos a las autoridades competentes de la onu y la oea envíen a los observadores internacionales que consideren necesarios especialmente para el próximo 24 de octubre vean ustedes el nivel de payasada que se le ocurre a estas personas sobre todo cuando vemos que si acaso nada más hay 100 personas miedo a que yo les puedo asegurar y por eso es que lo vuelvo a reiterar vamos a estar ahí en detalle mostrándoles y ustedes van a ver cómo se va a llevar de manera pacífica si en dado caso llegase a haber algún pues conato de bronca también lo vamos a estar presenciando nosotros no tenemos por qué mentir ni mucho menos y lo vuelvo a decir somos personas pagadas estamos yendo por convicción y por decisión porque porque queremos llevarle a ustedes la noticia real y que no nos quieran ver o más bien no nos sigan viendo la cara que no la tenemos ante todo ello y antes de terminar el vídeo que les quisiera pues mostrar parte de lo que dice pues esta persona que ya está fuera de sus cabales también les voy a mostrar cómo es que ya se está viviendo pues este ambiente de fiesta que se prepara para el día 24 vean ustedes ahora con qué babosadas sale gilberto lozano señores respóndete tú y tu familia y responde por tus hijos si no estás cayendo en un juego de disidencia controlada para socavar lo que hoy es el movimiento más importante de méxico que estrena oye no sé si a ti te parezca muy coincidente que después de la marcha en donde participaron más de 200 mil mexicanos y la próxima del 20 de noviembre nos aparezca que no hay otra opción decide tú amigos todos los mexicanos de frena nos han pedido que hay que actuar localmente también que no podemos quedarnos nada más con este campamento por la justicia y la libertad del choclo y habíamos hablado de hasta ocupa gobierno federal la gente de tamaulipas decidirá no ser el 24 quienes son los verdaderos reventadores el provocando a la gente para hacer eso pero tu campesino obrero empleado o ama de casa estudiante mexicano está salto de donde se lleva el país ya dirá si en tamaulipas vas a ocupar la banqueta de la sacarpa por la forma tan terrible de cómo ha acabado con el campo ustedes mis amigos de chihuahua sabrán si el 31 de octubre me van a preguntar pero cómo vas a ocupar la banqueta el sábado así se ocupó el sábado el zócalo un sábado para armar la masa crítica necesaria para decir ya no queremos 2 de noviembre 2 de noviembre plancha del zócalo se convertirá todo en un altar de muertos convocamos a toda la gente que ha perdido un familiar un ser querido a que venga a contribuir hacia altar de muertos porque el señor de la muerte tiene que verlo desde su ventanita porque han sido más de 100 mil los mexicanos que han perdido la vida por la negligencia la inoperancia y la verdadera deshumanización que tiene este gobierno 2 de noviembre y 20 de noviembre el gran despertar el 10 de noviembre un día que mucha gente utiliza o más bien sabemos que es muy importante una tradición aquí en méxico que es el día de muertos este señor lo quiere utilizar para golpetear al gobierno federal discúlpenme ustedes pero esto así ya se me hace una mentada porque estoy utilizando un tema que en la verdad muchos mexicanos han sufrido para poder llevar a cabo sus payasadas o sus locuras solamente es así como actúa una persona que ni siquiera tiene conciencia de lo que quiere hacer jugar con los sentimientos de las personas que poca pero así es como este movimiento pues está fundado nada más ustedes fíjense yo creo que está ya más que claro cómo es que piensa esta persona y los seguidores muchos vídeos hemos visto cómo ellos son los que empiezan a estar insultando amedentrando sobajando está además seguir escuchando las locuras de este señor les presento señores cómo es que al día de hoy se está viviendo lo que pretende ser una fiesta pacífica lo que es una verdadera manifestación y en donde pues vamos a exponer el apoyo que tiene nuestro presidente de la república y nosotros queremos llegar pues a cualquier rincón en los que ustedes nos brinden posiblemente su espacio su like y sean partícipes de esta marcha del 24 de octubre vean ustedes al ratito vamos a tomar ese tema donde frena ya está pidiendo paro a niveles internacionales porque dice que el día 24 el día 24 tienen miedo a que los ciudadanos nos vayan a agredir y eso al ratito en el en vivo de las 8 lo vamos a platicar con los desarrolladores de esta manifestación donde nos van a explicar claramente cómo se va a llevar a cabo eso también porque algunos algunos compañeros están metiéndoles esa duda a los ciudadanos en contra de los manifestantes que son ciudadanos de adeveras como tú como yo pero bueno por lo mientras vamos a vamos a checar vamos a ver la fiesta que está llevando a cabo aquí el apoyo del presidente es impresionante todos los ciudadanos están aquí viene el diario vienen nuevos se acercan curiosos un rato se van vienen gente que viene a trabajar gente que viene a surtirse gente que pues es un ciudadano que viene al zócalo pero ahorita vamos a ver hoy el pinche tigre que nos tiene vamos a ver que nos tiene hoy les presento parte de este fragmento del vídeo de nuestro compañero radio búfalo para que vean cómo es que se está preparando para el 24 la gente pues está yendo está escuchando como siempre de manera pacífica como debe de ser y pues la verdad es que los pregoneros estamos muy emocionados estamos muy ansiosos un servidor jesús domínguez y también francisco nal que somos tres personas que estamos dentro de este proyecto de pregoneros vamos a estar ahí presentes estamos muy emocionados para pues obviamente apoyar al presidente de la república y ser parte de esta gran fiesta que se pretende hacer el día 24 señores los esperamos ahí apóyennos apóyennos ya saben su apoyo es con un like pues obviamente mirando cómo es que se está llevando a cabo esta pues marcha y obviamente agradecidos todos los comentarios que nos quieran hacer llegar pero pregoneros espero que la información les haya gustado si es así por favor ayúdenos con tu like comparte la información para que cada día podamos ser más integrantes en esta hermosa familia pregonera y recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente misión hasta luego bueno queremos invitarlos atentamente a los que quieran participar en la marcha que va a haber el 24 de octubre en apoyo a Manuel López Obrador el objetivo de esta marcha es contrarrestar la ofensiva mediática contra la cuarta transformación bueno yo estoy haciendo eco a lo que comenta el compañero que queremos sumarnos al esfuerzo para contrarrestar la la embestida del grupo Boa y Frena contra nuestro presidente Andrés Manuel y estamos invitándolos el 24 de octubre para asistir al ángel de la independencia la primera intención es reunir gente aquí en Querétaro para hacer una manifestación a favor de López Obrador y en contra de los Frena y nos tomaron la idea en México y ya están convocando ellos para el día 24 y estamos nosotros también apoyándolos con esa manifestación estamos ya platicando para ver si logramos un grupo bastante fuerte de aquí de Querétaro para ir a México a apoyarlos no a pelearnos con Frena pues que no nosotros tampoco vamos a estar buscando este pleito con los señores de Frena ellos deben de unirse porque también son ciudadanos y es presidente de ellos también nada más que lo quieren desconocer pero aunque ellos quieran eso aunque no quieran es presidente de ellos y que se calmen porque más vale todos estar en paz para sacar este país adelante nosotros los protagonistas del cambio de verdadero necesitamos hacer hincapié para que los compañeros todos los ciudadanos se reúnan y podamos hacer una buena actividad en paz en apoyo a nuestro gran líder Andrés Manuel López Obrador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!